Covelén, una cooperativa al servicio del Oriente Antioqueño, va de la mano con el bienestar de la familia y ofrece muchos beneficios para ser parte de nosotros. Cordial saludo, mi nombre es Marcela Patiño, directora de la agencia La Ceja de la cooperativa Belén Ahorro y Crédito. En este momento quiero invitarlos para que conozcan nuestra cooperativa. Les cuento un poco de ella. La cooperativa Belén nació en el Parque de Belén. Llevamos 53 años en el mercado. Nos dedicamos a la labor social de nuestros asociados, una labor muy bonita en la cual quiero que ustedes hagan parte de ella. Covelén, con un amplio portafolio de servicios y es del Oriente Antioqueño. La cooperativa Belén en este momento les ofrece crédito de libre inversión, compra de cartera, crédito en hipoteca. Además de que te ofrece múltiples beneficios como convenio con el Hotel Antioquia Tropical Club, donde te puedes ir a pasear de un día para otro totalmente gratis con otras tres personas, solo con ser asociado de nuestra entidad. En este momento quiero también contarles que la cooperativa tiene descuentos a nivel turístico, sociales y te ofrece también posibilidades para que puedas estudiar. Tenemos unas tasas muy rentables para CDT, donde puedes tener tu dinero seguro. La cooperativa Belén es una opción muy buena para que vengas y la conozcas. Estamos al frente del parqueadero de Simona, por donde bajan los carros de Medellín. La dirección es calle 19, número 2134. Adicional a esto, también le quiero contar a la comunidad que la cooperativa Belén está recibiendo el recaudo del servicio de acueducto de empresas públicas de la CEJA, donde van a tener también una oportunidad de conocer nuestra sede y nuestros beneficios. Acá los esperamos para atenderlos como ustedes se merecen.